La pregunta que nos hicimos muchos fue ¿Y para qué se reunieron, Margarita Zavala? Tú estuviste ahí, gusto en saludarte, buenos días ¿Cómo para qué fue esta reunión? Viendo los saldos de este encuentro, buen día Pues sí, así fue, primero, pues la celebré en el sentido de que yo había pedido una mesa en la Comisión Permanente, una mesa de aspirantes y se citó, y en ese sentido, por supuesto, que estaba ahí porque me da gusto ver algunos que estuvieron ahí Yo partí de la idea, primero, pues de que se definiera en calidad de que estaba el que conducía a la mesa, si de presidente nacional o de aspirante y que si es lo primero, si era lo primero de presidente nacional pues que eso significaba el descarte que ya no aspiraría más a lo de la presidencia de la República a lo cual dijo que, pues, ni se descartaba, ni se descartaba, etc. era lo mismo que de siempre para mí eso es importante porque si eso afecta en la conducción misma de las cosas porque sin definición no ayuda y no fui la única que se lo dije por lo menos dos más se lo comentaron aquí hablamos del frente yo sí dije que pensé que íbamos a hablar bueno, a negociar sobre tiempos que son urgentes sobre condiciones sin trucos y sin trampas y definiciones de método pero pues así tampoco se puede decir nada más nos irán a platicar que con gusto lo hago pero no sirve de nada y las definiciones no le estoy ayudando al PAS ni frente a la Alianza ni frente a México no sirvió de nada entonces la reunión de ayer a mí yo creo que todas las cosas sirven me dio muy buena impresión saber que no toques varios estamos en el mismo tono en la discusión de que se definiera la calidad entre presidente y aquí dante entonces hay una serie de preocupaciones que que es bueno que las comparten también las condiciones parejas las condiciones democráticas a lo mejor son menos fuertes de lo que yo soy pero es que yo si hago ver la urgencia que tenemos para definirlo varios dices que varios están en esa posición Margarita uno de ellos dice que ni se encarta ni se descarta otro Rafael Moreno Valle ni apareció por ahí ha de haber ido a promover su libro me imagino es que lo anda promoviendo por todos lados entonces ¿quién son esos varios? Rufo Romero Piz Derbez yo se dijo bueno varios dijeron que la que es ocasionada habló realmente por mí pero a mí me pareció interesante pues que también en eso me acompañaran algunos ahora no se acordó nada patear el balón indefinirse no le conviene al pan no ya no a lo mejor le conviene a una sola persona pero no le conviene a la persona no le conviene si quiere aliarse si es que se va a dar la alianza y no le conviene para presentarse firme frente a México y la verdad es como yo les digo nos decidimos ahorita de una vez por todas vamos sacando las cosas o nos va a costar más trabajo presentarnos de manera fuerte y serios ante México y por supuesto que lo que se pudieran sumar otras fuerzas el pan está perdiendo el tiempo Margarita si está perdiendo el tiempo desde luego pues también yo no lo pienso perder no lo estoy perdiendo estoy en la gira hoy voy a Quintanarrao hablaré con gente que trabaja en los servicios de hotelería hablaré con parte de mi equipo doy mensajes también a panistas a ciudadanos estoy escuchando estuve en Cuatepec viendo a los cafetaneros y caficultores estoy recibiendo propuestas hacia Nuevo León con empresarios con emprendedores sociales eso es lo que hay que hacer definirnos más y salir con los ciudadanos y en lo del frente aunque pues bueno la verdad creo que están las mismas indefiniciones que el pan ahí hay quien opina que debe estar el tío y otros que opinan que debe estar Morena bueno pues que manera de estar en contra de que ella ni a favor de que es puro rollo Margarita eso del frente es puro rollo pues lo que le digo es que si todos caben pues entonces para que sirve la identidad de cada partido segundo si todos caben entonces no estamos en contra de nada y ya de de la favor ni hablamos pues si porque todo es está relativizado no sé a quien le está conviniendo dejar pasar el tiempo se te escucha pero en México no se te escucha un poco desesperada esta mañana Margarita repitiendo te pasaste te pasaste todo junio todo junio hablando de la necesidad de apretar los tiempos de acelerar los tiempos ya se acabó junio y pues se fue un mes y eso no va a ocurrir en julio y por lo visto tampoco ahora yo no soy la responsable de ello hago todo lo posible para que el PAN responda a los tiempos de México no soy la responsable yo sigo trabajando en lo mío estoy muy contenta cada vez somos más hay mucha gente que comparte pues mis ideas mi posición y otras con las que estoy también compartiendo sus ideas y en ese sentido pues yo sigo trabajando así que mientras sigan pateando el balón pero sí nos perdemos todos pero yo no puedo detener también lo mío bueno pues muchas gracias gracias Margarita al contrario si muchísimas gracias y bueno yo estaré en Gitana Roma mañana en Gitana gracias buen día